Ok, para la actividad de hoy vamos a hacer marcadores para un libro, marcadores de libro para guardar tu lugar. Creo que lo hicimos en la clase pero hace mucho. Ahora que estás en casa te puede servir para que tengas tu marcador especial. Voy a empezar con un pedazo de cartón así. Es la que usé ayer para hacer los óvalos para la oruga, verdad. Puedes usar cualquier papel, un sobre, no gastes papel extra o no vas a comprar. Y para hacer la línea yo a veces si no tengo una regla pongo algo así para marcar la línea y luego así. Y esto ya lo corté, entonces lo corté y ya está. ¡Pum! Como mágico. Y voy a escribir algo. Aquí lo voy a voltear a un lado. Y tú puedes escribir un mensaje. Ok. Puedes pedir a tu mamá o tu papá que te ayuden a escribirlo o lo escriben por ti. En este, ¿qué puedo decir? Voy a decir algo como... Leer es divertido. Leo... Leo... Un mensaje positivo de leer. Leo... Leer es divertido. Es lo que voy a escribir. Leer... 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 Un espacio. Es... porque leer es divertido. Vamos a contar las palabras tocando la cabeza. Leer es divertido. ¿Listo? Leer es divertido. Divertido es una palabra. Es muy largo. Ok. Divertido. Leer es divertido. Tres palabras. La primera palabra. La primera palabra. No sé si está al revés para ti eso. Creo que sí, ¿verdad? Ok. La primera palabra. Leer. Y luego dejas un espacio con el dedo. Y la siguiente palabra. Es... E... S... Es... Y aquí divertido. No creo que va a caber. Entonces, voy a escribir divertido aquí abajo. Divertido. Son cuatro sílabas. Divertido. La primera sílaba es di. Voy a poner en mayúscula porque quiero que se mira grande. Todo mayúscula para énfasis. Ves... Diver... V-E-R... 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 V-E... V-E-R... 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 V aunque leer es divertido y tú puedes trazarlo si quieres con un color lo puedes trazar con un marcador leer no voy a hacer todo porque no quiero tardar tanto después te lo enseño y voy a hacer otra cosita que a mí me gustan en los marcadores ok y es esto arriba en cuidado con esto puede hacer un agujero con las tijeras lo puedes hacer con un lápiz o una pluma un agujero que más o menos así y voy a traer algo momento ok encontré un pedacito de hilo aquí el hilo es café pero si tienes hilo si no tienes hilo o estambre puedes usar lo que tú quieres los alambritos de plástico como del de ayer del pan y hice un agujero aquí lo voy a meter ahí y a mí me gusta la naturaleza entonces fui afuera buscando algo interesante amarrar aquí amarrar para colgar afuera del libro y hay muchas hojas ahorita y son muy muy duros no se deshacen entonces me encontré una hojita de encino y con mucho cuidado con las tijeras o puedes usar como te digo el lápiz lo que sea pero puedes pedir ayuda de tu mamá tu papá o tu hermanito o tu hermana digo hermano grande o hermana grande mejor lo pongo aquí primero ajá por la hoja encontré otra cosa más interesante pero es un caracol de una de una un caracol pues y ya no está adentro tiene mucho de dejarlo entonces lo voy a hacer voy a hacer un agujero aquí pero es muy muy duro entonces no puedo hacer el agujero con tijeras voy a hacerlo al rato con un taladro pero si tu papá tiene un taladro con una broca chiquita no puedes hacer un agujero y hasta sería bonito de un collar verdad porque no se miran muchos de estos aquí pero lo encontré afuera entonces después hago el caracol mientras me voy a poner una hoja y va a estar bonito así ok aquí lo pongo ah se cayó un momento ok ya amarré la hoja tracé con un marcador leer es divertido ok ah se me vio el acento aquí antes y después ok ok mi hojita le dio una carita feliz porque si es divertido se está divirtiendo ahora cuando tienes tu libro cuando tienes tu libro si estás leyendo un libro y no quieres perder tu espacio lo pones aquí con cuidado y lo cierres y así sale la hojita o lo que pones en el marcador y la próxima vez ah aquí estaba leyendo bien ok espero que salgan bien tus marcadores y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo mañana y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo